¡El tiempo! ¡Aaaaaaah! Veterinaria AVE de Irapato, Guanajuato, como siempre en los mejores eventos y presente hoy en este día, Veterinaria AVE de Irapato, todo lo mejor para sus caballos. Veterinaria AVE de Irapato, Guanajuato, como siempre en los mejores eventos y presente hoy en los mejores eventos. Flaquito, Pilaña. San Benito, se va a venir por la puerta número 4 con José Ángel Ambrosio montado. Con la prieta de cuadra de la estrella San Benito con José Ángel Ambrosio, puerta número 4. ¡Hurgado! Por la puerta número cuatro, de la cuadra estrella Santa Cecilia, sale la Prieta. Ayudante cuadra El Álamo, salen por la puerta número uno, lado izquierdo. Y por la cuadra número cinco, de la cuadra San Antonio, sale el patriarca, lo monta Guillermo. Al patriarca cuadra San Antonio con Guillermo Morales. Vuelve a pasar el patriarca cuadra San Antonio con Guillermo Morales. La puerta número cinco, lado derecho. Fresno con Gaby Hurtado. El ayudante por la puerta número uno, el piloto por la puerta número dos, la Prieta por la puerta número cuatro, y el patriarca por la puerta... Piloto de cuadra Fresno con Gaby Hurtado. Al piloto ya de regreso de cuadra de Fresno. Puerta número uno, lado izquierdo con Gabriel Hurtado. ¿Qué les gusta para que comenten? Les queremos saber quién es favorito para ustedes. ¿Quién se lleva a la final del Gran Verde Clásico, 20-24, acá en Cláudio Códromo? ¿Quién se la lleva, señores? Ahí van los cuates. Ya están los caballos en el carril. Este es el gran final. Verde Clásico, 20-24. Con el tiempo. ¡Corre el tiempo! ¡Reteará el ayudante! ¡Viene el ayudante! ¡Viene el ayudante! Con apoyo de su padre, Pedro Hernández lo ayudaba, los consejos y regaños de su viejo lo alentaban. Con la China y con la Venus, como pastor empezaba, y por mucho tiempo invictas, en los carriles andaba, hoy con su ala San Careto, el chidito no se raja. ¡Señores! ¡Eres el ayudante de la cual hablamos!